Preso de la decadencia, hijo de la amnesia Rompen bocas o da la violencia, tú eres unos memes, una agencia Y unas malas rachas, unas ansias como con monos de coca Quiero elegancia y como arroz y pasta, que impotencia Quema la pata, quien me mata la paciencia Yo pongo en bolas pero me pongo las botas, no hay ganancia Solo tengo letras y exigencias, otra marca gota y hay glamota Otro amor en mute que dispara al aire, otro puto día cutre Otra copa rota con la mano en el pupitre y se nota Nadie que se odie más que Peter Otra esquina sucia respectiva bota Una luz apaga, nuevo loco brota Una peli buena muere el prota Una americana con gotas de sangre ajena Unos cuerpos muertos en pelota Luborizo mierdas con palabras duras Heavy metal, M-A-L ¿Qué tal la vida sin meta? Ya no tomo drogas pero anfeta Acoto las horas, escribo de cora y quito las caretas Tú no tienes cara, tienes jeta Maniquis de Sara mirando pa'l iPhone por Barceloneta Claneos que se estallan con macetas Horas bajas, mejor si te relajas y lo aceptas Bomboy caja, ni musas ni majas Discordias y alhajas Drogas en el Prat y en Baraja Ya no tengo clica ni la quiero, mico negre baja Afiro la navaja, soy basura y me reciclo Otra cara encaja, hostia paga mala taja Lo haga a fuego lento como un yon que en la cuchara Saco lo peor de mi en textos que declaran estas intenciones malas Te preparo el suelo, te galara Estoy aquí, te bajas, hago magia con la mierda El sastre, hago cuerdas, que desastre, ¿no te acuerdas? Baja, ven a ver el monstruo del pantano Se recrea con desgracia mientras se bebe tu sangre roja Fake MC en alerta, gritan, sufren Salen por ventanas y puertas, no se mojan Por eso luego aburren como paja Se nota quien la chupa y quien trabaja Dejo, claro que soy mejor Pego calor, vuelo alto, mijo Mi poder esforzado, yo elijo Estás fumando jaramillo como un pijo Me estás hablando como tirándome los tejos Tus letras de amor, sin amor las veo lejos Yo no vine a gustar adolescentes llenos de complejos Soy ese joven que te mira como tu viejo Te odio profundamente, nada me hace mejor Manejo, no busco el fajón y me bajo al guero Ya no hay vampiros pa' este ajo Maderos muertos sin misa ni agujero Fuego pa' la hoguera con los palos que nos dieron pa' los dejo La constancia de que el odio está en mi casa Tú que te dejas comer por los que no dejan comer De que hablas ve que hagan por ti que mastiquen Son muchos medios pa' que el fin te justifique Mejor, soy el mejor Y no hay nadie que me hoppe Pone las colo, palpo y se mojo Comparto mi hábitat con rabia que no entiendes Y la frustración se corta con tijeras Tu alegría ofende Lejos, vete lejos de aquí Vete y vete y que te vaya lindo Pero aquí no entres, mingo Hay un ejambre de hombres tocando timbre Quieren ser distintos, son el mismo cambiándole el nombre Es diferente, pone el rollo en orden No hay moldes, una mole que te jodan Hago droga en esta casa sola Pa' que vueles, deja el tinder Porque duelen esas noches solas, no lo finges Soy la ceniza de una chusta, la voz de una chusma El que ameniza tu desdicha con palabras chungas Soy la venganza como zapa, vuelven los fantasmas Soy la ventosa, estoy pegado con un chal de alcapa Soy la ventosa, estoy pegado con un chal de alcapa Con un lobo para loco, suelto para que me llaman Si ya saben de su voz Ahora coge los pílidos, bebe bilíquidos Pinturas negras y noches que vuelo como Ícaro Tu eres el típico, se te da bien hacer un jingle en un finde Yo soy opera, la ex Fícaro Nica, tícalo, veo la belleza en lo que odias Yo veo adicciones en tu fobia Todo Dios me agobia No estoy con mis amigos ni mis novias Y te escribo esto mientras tu estudias Mira, mira, mira Estoy en Babi, así la ecualabia Debiendo sangre en Cracovia Cara de rabia, mierda que irradia Mirada turbia, te veo un tonto y no eres la rubia Si está malo, mátalo, alajas y discordia Caras de mierda, frases en la memoria Ya no te acuerdas, el joven en el nudo la cuerda Todas las coreas lejos de mi trayectoria Tú vas de pobre y comes tres veces Mis números son tres seises Me escuchas y te sale el humo, heyser Mencionas a Samantha y apareces Ala, ala, los ojos de Lara Tres y treinta y tres de madrugada Yo soy de las tepas como el lobo Para locos solo para que me llaman Si ya saben que soy un modofoco Tres y tres veces El poder Paz fuerte Paz fuerte Prendiflame Prenderte La usa como sati Flaco 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 Ansias List Racine Lo dehydramos We are in the hour En el día In the hour поз frank 정확amente We have admitted Nothing Nothing For the We have admitted Drive woman Your Stand ¡Gracias! Un final brusco es lo único que busco ¡Qué asco! Todo lo que hago es grotesco Sería tagra si fuera del país vasco Ella me quiere pero no me lo merezco Sin casco, debería morir de esto Entrás con la cara del que da por supuesto Estás con tus colegas subidos al barco Estás solo en un bosque Vienen ángel blanco Estás pa'l banco como Lucio Es mi fa blanco, el baño sucio Muerto en barranco, no vine a agradar ni a hacer anuncio Vine a darle cara a la melanco Fumando porros en el banco Triunfo sin arco, problemas con el alcohol Tú vas de narco y estás vendiendo talco Cuadro sin barco escondido en el caracol Nosotros calles hit Vino de presión Vino de presión Vino de presión Vino de presión A los muertos y los vivos bailan como cartón Hago letras que parecen de Tim Barton Letras de cocaine, Eric Clapton Sim laptop, en tu piso un backdum Top pa' mí como un pez sin plato Tienes más trabajo que mi abogado Ahora estoy en magma, antes en el prado En mi jardín, si en la delicia sale caro Si muera Alicia, el país se queda el marco Ahora mira los alambres que tengo en la frente La de Cristo No se plantean el hambre que he pasado Tú quieres ser Martin sin haber sufrido Porque queda bien en el mercado Y nosotros somos una intención De una intención De una intención De una intención ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes amigos porque te abren puertas Tienes el ego subido, desubicado Te veo perdido en la fiesta Quieres destacar pero te hace caca Quieres ser gesto pero eres la mueca Tu vas de listo y estas en la pesquita Tras de la oreja tienes una mosca Tu no te metes a ti te la sacan Tu quieres ser cantante pero no destacas Tu vas de pobre y comes tres veces Tu no sabes lo que son vacas flacas Yo donde voy llevo la metalleta Tu en todo sitio te la pasas teta Tu pagas 20 por gramo dan feta Tu sigues desnudo por la caleta Me pere la boca y me huele a pota Tu quieres coca pues dame billete Tu eres castizo pues toma no lete Yo de canarias el plata no mete Codos de mierda no hace mal la mente Me gustan las manchas de sangre tomate Estas mas solo que Macul y Culkin Yo estoy mas flaco que Antonio Adelate Ahora me buscas porque eres un yonki Cuando me encuentres te comes un bate Tu eres un tonto de pueblo mil motes A todos primos se le corta el lote Yo solo escribo para que te mates Hago este disco cercano de un brote Tu ganas plata copiando mi corte Pero se nota quien tiene quien hace Quien pone quien chupa del bote A mi me miras igual que un escote Yo a ti como un culo te doy azotes Eres un video una cuenta una foto una feca Un vende motos traje un nombrete Voy y te quito de la cara al bote Yo que te formo donde quiera el brete Tu que no sabes ni donde tenerte Dame las llaves de tu palacete Dame las llaves de tu palacetes Dame la paga de tu papazote F.A.M. 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 La muerte está cerca, Juanito Arimaña y Pedrito Navaja Sube la cadera y nos toca la timbre, pero entra cualquiera Ojos ojeras, cuercas negras, como las pupilas Manos de santera, pitones bajo el puente, hogueras Chabolas de madera y la gente mal vestida, obrera Nada es lo que era, la señora que sopla en la ventana Cuando le entra el aroma de la cuchara crackera Que están fumando unos en la escalera Los niños que crecieron entre bolsas de pega Tillas en la calle, la gente sin camisa, la tinta taleguera Lo poco que nos queda, la pista pa' de prisa, la vereda Las rejas de las canchas reventadas, canetas sin tablero A ella nadie juega, siempre es de noche y se vive de la brega Las cundas fueron coches, la vanes fue cajera La gente se convierte en lo que pueda, cogemos los billetes y tiramos la cartera Los viejos, sol y sombra, carrapera Los bares con el polvo acumulado en las piedreras Los rostros de la droga con la mirada perdida La luz intermitente de un cartel los ilumina la acera En donde los sueños terminan, los niños que juegan, esquivan jeringa Los muros son nudos pero cuentan cosas La calle está sucia, asquerosa y la plaza vacía Lola en la esquina, vacía cocaína, la muerte está cerca Juanito Limaña y Pedrito Navaja Sube la escalera y no tocan al timbre pero entra cualquiera La noche enera como la pupila Salen las veras a buscarse la vida Los columpios viejos están oxidados El paso del tiempo, las caras afilan No sé si la gente me contamina o soy yo solo El que no lo asimila, así mismo la faruna está rota Y barra, kilos como de basura y su gran comida Salen las veras a buscarse la vida Techo de menos Oigo tu voz y notaste río en los espejos Te río en todos lados, te pedir consejos El médico me dijo que attenes loco por un amor viejo Te echo de menos, oigo tu voz y notas que veo en los espejos Te veo en todos lados, frappe de consejos El médico me dijo que estoy loco por un amor viejo Te pienso todo el rato, te veo en otro rostro Camino por el barrio, todo me recuerda lo nuestro Me siento extraño y loco, la suerte está pa' otro Estoy sufriendo tanto hasta que de pronto mismo lo noto Preso de la nostalgia, rebos con vieja foto La tristeza desató, si sigo así me mato Y me cargué la magia por el miedo, ya no estamos juntos Y mi alma se ha partido a la mitad que injusto Te pienso todo el rato, todo el corazón roto Estoy cansado de vivir sin fingir estar normal Por eso decidí ir al hospital Te echo de menos, oigo tu voz y notas que veo en los espejos Te veo en todos lados, frappe de consejos El médico me dijo que estoy loco por un amor viejo Te echo de menos, oigo tu voz y notas que veo en los espejos Te veo en todos lados, frappe de consejos El médico me dijo que estoy loco por un amor viejo Te echo de menos, ni escribo ni llamo Porque no soy digno, te veo en extremos Me odio por todo, me siento lejano Distinto y distante por fuera de ritmo Si quieres nos vemos, pero no soy digno Si quieres probamos, ya no soy el mismo Si quieres me largo, si quieres no vuelvo Si vuelves no duermo, lenguaje de signo Quiero despertarme contigo 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 Llenos de propia vida Echa de velo Echa de velo Que todavía no existe para mí Que se va a durar el momento en que usted Escucha estas palabras Que yoga ve en el pasado Es decir En un tiempo que para mí Ahora es el futuro Juegos de la imaginación dirá El señor sensato Que nunca falta entre los locos Como si eso fuera decir algo Como si supiéramos Lo que es un juego en el fondo Y sobre todo Lo que es la imaginación Salta Salta Toceriza 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 Delirios de engrandecer La frustración intensa Conviven en mi cuerpo reinan en mi cabeza Escribo discos hay frascos en la mesa En las con la certeza No es poco se amanece En una casa locos Los raros que tu vida se resuman tus fotos Estás domesticado como un gato Te tiene escogido Te tiene escogido del escroto A la hora buena por la noche A la hora buena por la noche como a moto La cara un mapa los ojos dos platos Las ganas son de los cojos lo mato Dame de beber amor que yo odio para rato Toceriza 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 Le voy a hacer la cama Le voy a poner a cuatro Si le da la gana A mi fusil la salto Voy a bailar como cartón Te descarto Y a volar por el balcón Doce pisos En tu garganta La deslizo Su miso Los tiene contentos Ah 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 Usted escucha estas palabras Que yo la vi del pasado Y deciden En un tiempo que para mi ahora es Solta 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 Gracias por ver el video.